donde el esfuerzo y el reconocimiento a usted señora gobernadora por su capacidad de gestión lo tengo que decir sinceramente, su capacidad de gestión es excelente y por eso estas obras estas obras quiero poner de valor en estos momentos tan difíciles ese diálogo continuo, esa necesidad de pelear por su provincia seguramente también parte de su equipo ha sido muy importante en culminar esta obra